Hoy se habla en estas ultimísimas horas, podemos decir que se corrió un poco el foco hacia Jujuy, pero hasta hace un día todos los focos estaban puestos en no solamente las elecciones en el Chaco, sino también en este presunto femicidio en esta provincia justamente donde el protagonista a nivel dirigencial hoy por hoy es Jorge Capitanich, pero hablando de dirigentes, vamos a establecer diálogo con otro dirigente, con otro candidato a gobernador en Chaco, Juan Carlos Basilev, con quien estoy en comunicación. Juan Carlos, buen día, Fernanda te saluda, lo saluda, ¿cómo le va? Buen día, buen día Fernanda, ¿cómo te da? Bien, bien, con frío acá en el Chaco. ¿Sí? ¿Frío? Estoy en el impenetrable, sí. Ah, claro. Estoy en el interior. No, no, acá el impenetrable suele ser caluroso, pero en invierno es un clima seco. Seco. En la capital, resistencia, vengo al interior y así. O sea, ¿no se sufre tanto ese frío que usted está sintiendo hoy? Digamos, no se hace tan notorio, ¿no? No, es un frío, es un frío intenso, sí. Claro. Es un frío seco. Pasable. Es una zona que todavía tenemos reservas naturales, o sea, una zona marginada socialmente, donde la gente ha abandonado el campo por falta de política de producción. Sí. Donde hoy viven los colonos. Yo tengo 50 años de profesión en la abogacía. Milité toda mi vida como militante a los 52 años que he diputado. Y después del 2007 le hice la famosa colectora Capitaní para que llegue como gobernador siendo su candidato avise. Y ganamos, de casualidad, por mil votos, bueno, toda una historia. 2015 nací a la casa, 2019 retorné, salimos segundo, me acuerdo, le ganamos todo el radicalismo, punto. Y bueno, nunca habíamos participado en las PASO. Estas PASO se definieron en una forma realmente vergonzosa. Toda la estructura provincial. Le doy un ejemplo. Un cartel, usted en una localidad, le cuesta 50 mil pesos el cartel y 50 mil pesos para que se lo mantenga. O sea, 100 mil pesos por mes. Para que se lo mantenga en un espacio, póngale, de tres metros por dos. 100 metros en cada cuadra, todo. Donde había obras, donde le permitían poner, o sea, en toda la provincia, con plata del Estado Provincial y con plata de Capital Federal. Acá el que ganó la interna del radicalismo vino a hablar siete veces conmigo. Quería hacer fórmulas. Según él, teníamos el 61% de intención de votos. Entonces, en determinado momento, el radicalismo, yo le pregunto, bueno, si soy radical, ¿por qué bajar los candidatos del PRO? ¿Por qué trabajar con el PRO? ¿Por qué me ponen la tarasca? Entonces, en esas condiciones, ha bajado recursos impresionantes. El caudillo tradicional de otra agrupación radical, ustedes lo conocen, es Ángel Rosa. Y Ángel Rosa, este, perdió las elecciones, ganó con ese despliegue, con el apoyo de Larreta, Bullrich y el gobernador Valdés de Corrientes. Yo he visto siete, ocho camionetas haciendo la spot en Castelli, gastando la guita del Estado. Y tanto el Estado Nacional, por eso nosotros no estamos con la guita, tanto el Estado Nacional a través de Capital Federal, donde vienen impresionantes los recursos, para un aspaso que no se define nada, simplemente se define las cuestiones internas. ¿Y qué sabe qué es lo que pasa? El sistema de las pasos, si seguimos así, ¿para qué la tenemos? Si a nosotros nos pagan la boleta, nosotros nos pagan la boleta. Fíjense las contradicciones, porque hubo tres aparatos acá. El aparato municipal, que lo maneja un aliado de Capitalista, que ahora le pidió la bici y no le dio. Entonces a su señora le hizo, la señora es presidente de la Cámara. Estoy refiriendo a Gustavo Martínez y a Eli Cuesta. La señora maneja la Cámara, presidente de la Cámara, tres meses antes de las elecciones, puso 80 carteles y decía, Eli, tu voz. 80 carteles y facturaba a la Cámara de Diputados 25 millones por mes. Lo mismo hacía Hevero con plata de la Nación, de allá no de la Nación, de Capital Federal y con la plata de Valdés. Mandaban los vehículos correntinos trabajando. Y acá teníamos 7.000 casos de dengue, que hasta mi familia se contagió de dengue. Y teníamos bronquiolitis y no había medicamentos. Un solo medicamento en los hospitales. Acá teníamos hospitales de primera. Gastan 100, 200 millones en un hospital. Usted se va a la semana y no tiene un médico. No tenemos médicos. No tenemos insumos. No tenemos respuestas sociales. Y acá los recursos, como ocurrió con este señor de Mereciano Sena, se le da a los civiles, se le da a los amigos piqueteros. O sea, los señores estos que toman la calle allá a la 9 de julio en Buenos Aires, hacen lo mismo. Están en la calle por un lado y funcionarios adentro. Lo mismo ocurre acá. Piqueteros adentro del gobierno y por afuera extorsionan, aprietan en la calle, en la ruta, molestando a la gente que tiene que trabajar. Y por adentro son funcionarios arreglando con el poder de turno. Pero eso lo hacen los dos partidos. No lo hace solamente el sector que representa a Capitanismo. Lo hace el sector del radicalismo también. Tiene piqueteros también. Tenemos una guardia armada que cortan rutas, cobran peaje en el norte, que ustedes lo habrán escuchado, se llama la Guaseca. ¿Me escucharon? Sí. Que secuestró cuatro camionetas, hará dos meses, cuatro camionetas de un plan para erradicar el mar de Chaga, con personal, los bajaron a punta de pistola de las camionetas, se las secuestraron y los tuvieron privados de la libertad, casi tres días, el personal de la nación. Esa guardia va a hacer, todo usted le pregunta, quien le pregunta, ah, seguro lo hizo Capitanismo. Todos dicen eso. No, ¿sabe quién lo hizo? El intendente radical de la zona. Con una resolución le dio reconocimiento legal y con la aprobación con el consejo. Lo mismo se hizo en el municipio de Alado, que también está dirigido por un radical. O sea, en este desmadre que tenemos en la provincia, están prendidos los dos partidos tradicionales. Por eso nosotros hicimos una tercera opción. Claro. Estamos trabajando para el tiempo, para el futuro, incorporamos muchísimos jóvenes. Y por supuesto, nosotros fuimos a las PASO ahora con lista única, lo tenemos interna. Está bien. Y sacamos lo que tenemos que sacar para participar en las generales. Perdón. Pero si no modificamos la ley de PASO y seguimos a ver, a nosotros nos pagaron la boleta del Estado. Sí. Nos dieron 2.800.000 pesos para que hagamos, para que podamos tener cartelería. Bueno, entonces cuando nos pasan eso, la gente que trabaja, el equipo que trabaja en nuestro espacio que se llama Partido Frente Integrador, quiso contratar en el centro de resistencia cartelería. No había espacio. Carteles ruteros, no hay. Están todos comprados hace 3 meses por los dos partidos tradicionales. Mayoritarios. Con plata del Estado. Entonces vamos a seguir en este desastre. Esto no tiene solución acá, ¿eh? Acá en lo impenetrable no existen más colonos en los campos. Alverde decía que poblar era progresar. Hemos despoblado toda la zona productiva. Los colonos hoy viven. Mire, yo tengo 50 años de abogado. Hemos despoblado. Yo fui el primer abogado de Castelli. Yo vivo acá en Castelli y vivo acá en la resistencia. Castelli sería la ciudad más importante del departamento de Güemes, el más extenso del Chasco, donde está el 90% de los pueblos originarios, que viven totalmente inactivos porque no hay apoyo a la producción, hay prebendismo, reparto de mercadería para alimentar y nada más. Después no se produce absolutamente nada. La zona del algodón, nosotros acá se sembraba 900.000 hectáreas de algodón. Ahora no llegamos ni a 5.000. Entonces, en la zona del sudoeste sí, hay granos y todo lo demás, pero no se le da valor agregado. Vienen señores de Buenos Aires con máquinas de afuera, personal de afuera, siembran, alquilan los campos, no son colonos, son financiistas. Alquilan y después se llevan toda la producción al puerto de Rosario, sin darle valor agregado. Eso tiene que quedar un 30% acá, por ejemplo. Siembra soja. Señor, haga una fábrica. Eso es lo que yo digo si llego a gobernador. El 30% déjelo y haga fábrica de aceite. Siembra trigo, abre fábrica de harina, de fideos y los derivados. ¿Para qué? Para tener pymes. Para que nuestros jóvenes tengan contención. Porque se van todos. Miren los médicos, lo que está ocurriendo. Les explico lo que está ocurriendo con la especialidad. No tenemos médicos. No es que no salen médicos. Se reciben acá. Tenemos dos universidades. Una en Corrientes y otra en Castelli, en el Chaco, la Uncao, de Medicina. Los médicos profesionales que les lleva 5 o 6 años la carrera, más 3 años la especialidad. Bueno, trabajan acá. En este momento yo conozco médicos de resistencia, médicas de resistencia, que están viajando al sur, a Ushuaía y a toda la zona del sur. Se van dos días por semana, le pagan el avión. Todos los gastos y 70.000 pesos por día y retornan nuevamente acá a ganar un sueldo no mayor de 150.000 pesos. Entonces, mal pagado. Y no es que no hay dinero. Capitanía en este momento está recibiendo 30.000 millones de pesos por mes de coparticipación. Más de 10.000 millones para obra pública. Somos la cuarta coparticipación del país. La cuarta. Somos privilegiados. ¿En qué se ocupa todo? Todo en gasto político. Todo en gasto para estos famosos piqueteros. Cuando yo me fui, terminé mi mandato, como dice el gobernador, en el 2015, había 50 grupos piqueteros. Yo creo que hoy hay 400. Anoche escuché y se viralizó uno de los piqueteros que expresó que no, que ahora hay 700. 700. Todo el dinero... 700. Y todo el dinero que se maneja en desarrollo social y en todas las... Porque tiene una fundación que es ilegal adentro de la clase de gobierno. ¿Por qué? Porque esa fundación está integrada por los ministros. Y delega después en empleados que ponen capitanía a fundación donde te regala lo que vos pidas. Tienen que hacer un trámite y si sos del... Lo apoyás, te regala lo que vos querés. ¿Y por qué es ilegal? Porque esa fundación está integrada por los ministros. Y el artículo 5 de la Constitución Provincial dice que las funciones de los funcionarios no se pueden delegar. Entonces eso es delito. Cuando yo quedé de gobernador, desarmé esa fundación. Cuando volvió capitanía, volvió al sistema prebendario. Y le yo le eché... ¿Volvió la fundación? Le yo eché el poder. ¿Cómo? ¿Volvió la misma fundación? ¿Volvió a funcionar? La misma fundación. Mire, yo cuando era vicegobernador del funcionario corrupto, cuando él subía al avión, la Constitución dice que ante... La Constitución de la provincia dice que ante ausencia del gobernador o lo que le pueda pasar, ¿quién gobierna? El vicegobernador. Él tomaba el avión porque se iba todos los fines de semana de su familia en un jet a Buenos Aires, gastando millones de pesos. Miles de millones porque ese avión, ese jet, se hacía la... y se hace todavía las reparaciones y demás en Miami. Así que se imagina lo que se gasta en eso. Cuando yo quedaba a cargo de la gobernación, le corrí a los corruptos, le corrí a varios funcionarios. Esos mismos funcionarios que tienen expediente penal por corrupción, hoy son funcionarios de él. Entonces, todo este desastre, si la gente no toma conciencia de que no se puede usar más la vida del Estado como se hace, de que tiene que haber transparencia, de que tiene que haber vocación de servicio para este candidato, y de que tiene que ser gente, los dirigentes tienen que ser idóneos, se ha preparado. No tenemos futuro. Y eso es lo que estoy yo viviendo. Vi el candidato que ganó la interna acá, que me habló siete veces para unirse. Le dije que no. Porque lo escuché cuando me dijo que él está con el PRO siendo peronista, siendo radical. Él es radical, militante, diputado radical actualmente. Le pregunté por qué está con el PRO. Porque le ponen la tarasca. El que le dijo de la tarasca. Si lo escucha desde ese espacio, que es uno de los más importantes de la Argentina. Somos la tercera fuerza. Nosotros tenemos tres estados provinciales. Empezamos el 19. Yo me fui en el 2015 y yo no pensaba volver. Pero la gente ante esta anarquía. Porque fui el único. Yo cuando quedé a cargo de la gobernación, yo heredé de Capitaniz, los movimientos sociales, cortando la calle todo el día, la ruta, gasto. Sacaba plata del Banco Chaco acá para pagar los sueldos. Veinte días le tomaba la plata de los fondos del banco. Bueno, yo regularicé. Yo quedé un año y medio de gobernador. Pretendieron destituirme. En ese momento estaba Aida Ayala, que fue candidata a la intendente de una de las líneas de Rosa. Hicieron una campa de cuatro mil personas. Por el otro lado, este Gustavo Martínez, que yo le digo que es intendente, movilizó la cámara en mi contra porque yo le corté el dinero que él sacaba del Banco Chaco porque él era funcionario de un organismo autarque acá en el Chaco y ya estaba en descubierto del Banco. Entonces lo llamé al Ministro de Economía, le dije que se corte, se ha descubierto. Él decía que era para pagar sueldo, y siguió pagando sueldo. Entonces yo hice una conferencia de prensa que está grabada en todos los medios acá. En esa época, le estoy hablando de 2014. Entonces, ¿qué hicieron? Me movilizaron por el lado del peronismo para destituirme con complicidad del sector radical y andaban con un proyecto para modificar un artículo de la Constitución que es la ley de acefalía para destituirme. Yo resistí eso, ocho mil personas me pusieron en la calle, hice la denuncia de la justicia, intervino una fiscal, desalojó eso y fue el último corte de calle en resistencia. Y nunca más, en un año y medio, nunca más cortaron rutas ni cortaron calles. Hice un gobierno austero, a los dos meses bajé casi una coparticipación, los gastos, a los dos meses, eran 1.600 millones en ese momento. Hoy son 30.000 millones. ¿Dónde está esa plata? O sea, no es que el Chaco es una provincia pobre, es una provincia despobrecida por quienes administran la provincia y quienes administran la nación. Y en esto no tuvo nada que ver presidencia a la nación, no. El gobierno de Capital Federal, que vinieron y pusieron millones de pesos, usted no tiene idea del despliegue de cartelería, de las líneas, de los dos partidos. Entonces, si usted tiene unas PASO, esto tiene que intervenir en la justicia electoral, si a nosotros las justicias electorales las PASO, no pagan la bolesta, no dan los recursos. Si yo le contaba el tema de cartelería, a nosotros nos asignaron 2.800.000 para hacer cartelería y demás. Y bueno, entonces presentamos presupuestos a las distintas empresas y no pudimos usar la plata. ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Porque tres meses antes de las elecciones compraron todos los espacios de cartelería, todos los carteles ruteros. No pudimos usar ese dinero. O sea, el Estado nos daba el dinero, pero no lo pudimos usar. No nos dieron. O sea, presentamos presupuestos, si las empresas que llamamos para... No, ya tenemos todo vendido a quién. A los que pusieron plata. Al intendente de Resistencia, a la presidenta de la Cámara, que es su esposa, que hizo desastre con el dinero, facturando a nombre de la Cámara, a la Capitanich, y a la línea de Ederos que estaba financiada por la RETA y por Valdés, el gobernador correntino. ¿Qué se hace con ese dinero, Vasilev, cuando ve que los espacios para cartelería no están habilitados, porque quedan para los espacios mayoritarios? No, no, no habilitaron a nosotros. Está bien, pero digo, ¿qué se hace con esa...? No, que no están, digo, disponibles, que no estaban para usarlos. No, lo que tenemos que modificar, la ley de PASO son nacionales. En algunas provincias la mayoría se adhirieron, otras no se adhirieron a las PASO. Acá se adhirieron a la ley de PASO. Para adherirse a la ley de PASO, el Estado le financia la boleta, le financia gastos para desplazamiento, le financia... Son mínimos, pero es para pasar las PASO, son precandidatos. Y acá es que se usó para dirimir las internas con ese dinero que para ellos, como la manera que se manejan, porque compran voluntad. Mire, a mí venían fiscales de nuestro partido, chicos jóvenes, que son chicos que son de barrios pobres, humildes. La capital de resistencia tiene el 54% de pobreza. ¿Ustedes se imaginan? Venían los jóvenes, no a mí, a mis dirigentes, y les decían, mire, nosotros somos sus fiscales, pero nos dan 10.000 pesos para que fiscalicemos la mesa. Nosotros no somos perrendarios, no repartimos nada, aparte, no lo tenemos, pero no lo hacemos tampoco. Tenemos ofrecimiento a empresarios, no dicen, ponemos tanto. Hay un empresario que me habló un día a mí y me dijo, yo lo voy a apoyar. Cuando saqué allá, fuimos a la tercera fuerza, sacamos el que decía en mil votos, 2019. Yo lo voy a apoyar, pero después me compra todos los vehículos, a mí se gole, no, no, yo no hago eso. Yo estuve un año y medio en el gobierno, venían los intendentes, me decían, haga estructura. ¿Qué significa eso? Le digo, hacer estructura. Y tener recursos para competir, ¿y qué? ¿Vamos a robar? Yo, el 2015, ¿qué hice? Yo podía ser diputado nacional, me fui a la casa. No pensaba volver nunca más. Volví al 19, porque como yo había puesto orden, un año y medio, no hubo corte de calle, no hubo corte de ruta, tuvimos austeridad, los hospitales funcionaban, no tuve vuelo a docente, la gente quería que yo retorne. Y el 2019, bueno, tanto que insisten, vuelvo. Y no fue bien, no fue bien, porque metimos diputados, tenemos tres diputados provinciales, hubo un partido nuevo, pero yo soy peronista. No es que dejé mi ideología. Hice un frente, que se llama Frente Integrador, donde ahí tengo candidatos radicales, candidatos al socialismo, algunos serán a nivel nacional quinerista, otros no. Y esa fuerza sigue vigente, pasamos ahora modestamente las PASO, porque nos pusimos un peso, porque había que pasar y nada más, pasar de ser precandidato a candidato. 4,38. 4,38 fue el porcentaje. No, 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 el porcentaje que se debe sacar es 0,70, es mínimo. Sí, sí, pero digo, ustedes obtuvieron... Para los candidatos nacionales son 1,5, 1,15. Ustedes obtuvieron el 4,38%. Claro, pero nosotros, pero yo medía hace dos meses, dicho por la encuesta de ellos, no la mía, y que más medían resistencia. Vamos a ver si eso se da ahora en la general. Bueno. Yo medía 29. Ah, un montón. Hace dos meses. Y ahora sacamos el 4%. ¿Por qué tanta diferencia? ¿Pero por qué? Y porque los aparatos los usaron la gente, mucha gente. A mí me votan mucha gente independiente, que son radicales, que no son peronistas. Yo soy peronista. Claro. Y que me votan. Y me decían ahora, mire, yo no quiero... Estaba Rosa y Hedero compitiendo. Rosa es un caudillo, que ya no hace política, o sea, no toma cargo, pero sí conduce una línea interna. Y ellos se manejaron con mucha estructura, pero el candidato Polini, que tiene mucho dinero, tiene... Yo creo que ahí no hubo ayuda nacional a ese sector. Hedero es un diputado provincial que entró de la mano de Rosa en la elección anterior. Se avivó, hizo lo que yo les conté. Se apoyó en el PRO, siendo radical. Le trajeron fortuna, un desparramo de dinero que usted no se imagina, que acá tendría que investigar la justicia. Esto es lavado. Lo que hizo el presidente de la Cámara, lo que hizo la presidenta de la Cámara, lo que hizo el intendente, que era aliado de Capitanía hasta ahora. ¿Y por qué se abrió de Capitanía y lo enfrentó? Porque le pidió la vicegobernación y no le dio. Porque le dijo, si yo te doy la vicegobernación, al otro día me tumbás el gobierno. Cuando nosotros éramos gobierno, él era jefe de SAMEP, o sea, lo que distribuye en agua, un organismo autárquico. En determinado momento, en mi gobierno, en el primer gobierno, yo participé en dos gobiernos con Capitanía y su vice. Yo me quise ir en el primero. Me pidió, me pidió, me quedé, me quedé, me quedé. Le tomó la casa de gobierno con todos los camiones de SAMEP, siendo un funcionario designado por decreto. Entonces me dijo, vamos a echarlo. Yo hice el decreto, se lo llevó y lo firmó. A la hora me llamó, no, ya arreglé con Capitanía. Es un personaje que hoy usó la plata del municipio haciendo fiesta todos los fines de semana, todos, y gastaba 20, 30 millones por cada fiesta. Los valios son basurales, la esclovaca no funciona, no hizo pavimento, por eso tenemos la pobreza que tenemos resistencia, 54%. Y sacó un porcentaje mínimo que no le da ni siquiera para un diputado. Y a quién atacó, a la estructura nuestra, robándonos. Usted no tiene idea, nuestros fiscales ponían los votos, a los 10 minutos una persona nuestra entraba a votar, no se encontraba con votos. Las boletas. La parte hicieron una colectora. Las boletas. Las boletas. Las boletas. Hicieron una colectora. Capitanía tenía 37 boletas. Ustedes se imaginan, yo cuando entré a votar, no encontraba mi boleta. Estaba debajo de la boleta de Capitanía. Nosotros llevábamos una lista. Una. 37. En Barranquera había 170 boletas. Entonces, porque en la interna se puede hacer colectora, porque este era interno. Ellos hicieron colectora todos. Los partidos tradicionales. Nosotros llevábamos una. ¿Por qué nos financiaba el gobierno? Un padrón. Ellos hicieron en Buenos Aires 10 padrones. Entonces te roban y te roban y así usted haga. Un padrón son casi un millón y medio de votos. Y apenas nos alcanzó para cubrir. Nos robaban votos. Nos hicieron desaparecer votos. Yo tuve mucho corte de votos que me votaban a mí y nos votaban a otras partes de la Puyoso y el elector del Frente. Ornitoria y todo lo demás. Pero bueno, pasamos los pasos. Ahora en esta se va a competir. Vamos a seguir compitiendo porque estos son partidos que lo van a seguir manejando los jóvenes preparados que tengo. Quizás son invisibles todavía para la sociedad. Pero son trabajadores, quieren otra opción. Y si no trabajamos por ese futuro, y de acá no va a haber gobernabilidad. De esta manera, o sea, acá tenemos ¿por qué nosotros no estamos con ningún partido nacional? Porque no queremos la grieta, no queremos más enfrentamiento. ¿Vaciles? Si nos trabajamos en conjunto. ¿Cómo? Sí, sí, no, termine la idea que le quería hacer una consulta. Sí, no, si no trabajamos en conjunto todos los sectores. Mire, yo atendí en esta interna porque todos quisieron aliarse con nosotros. Yo atendí a Rosa, al sector de Niki, que está en el sector de Edero, a Edero siete veces. El gobernador vino a mi casa cuatro veces. Entonces yo le dije, yo con... Y le digo, ¿qué tenés? Tengo 40 grupos piqueteros y 26 sellos. No, yo no voy a ir con vos. Y quería que mi hijo, que es diputado, que fue presidente de la Cámara más joven del país, se quería retirar desde la diputación. y me ofreció que mi hijo vaya de vicegobernador y yo le dije que no. Y la mayoría de mi estructura me dijo, sí, llegamos al Ejecutivo con esto, no, yo no voy a ir con gente que critiqué toda mi vida política, que usan quitar el Estado, porque acá, ¿sabe cuál es el drama y lo que ocurre en Buenos Aires también? Que se le da porque se tercerizan los recursos. Cuando yo le hablo del Chaco, usted imagínese lo que hace la Reta y el Gobierno Nacional con los piqueteros. Le dan los recursos del Estado a gente que no los eligió nadie para que los recuarta y para que tenga la gente cautiva. ¿Me entiende lo que le digo? Sí. ¿Vaciles? Como ese señor... Sí. Sí, sí, como el señor... Escucha. Como ese señor que corta, o varios que cortan la ruta, que cortan la 9 de julio, que hacen acrante con un pobre gente humilde. Sí, se refiere a Beli Boni. A él y a él y a gente que están con el Estado. A la agrupación Evita que están del otro lado mostradores de funcionarios y del otro lado te cortan la ruta y la calle. O sea, juegan en los dos sectores. ¿Y con qué plata? Con la del Estado. Porque los dos partidos tradicionales tienen piqueteros. Los dos, acá tienen piqueteros. Le estoy diciendo que los piqueteros más bravos del impenetrable que se llama Guardia Aguafec están armados armados, a punta de pistola te bajan de los vehículos y te van a pear. Pero esto está denunciado en la justicia federal acá. ¿Y quién lo reconoció? Un radical. No, no, Capitaniz. Ahora el Capitaniz lo instrumentó y lo usa él. Pero todo esto, si no se termina, no va a poder gobernar nadie. Acá se necesita orden, libre circulación, producción, emprendimiento. pero lo dicen de boca. Mire, y le doy un ejemplo, venimos del fracaso del gobierno de Macri, no vamos a olvidar que 50 mil millones de dólares contrató que recibió. No vamos a olvidar de eso, que Cristina dejó 200 mil planes, él lo llevó a un millón y ahora tenemos un millón 400 mil planes. Le quería consultar acerca de los recursos justamente que me quedó pendiente. Esto cuando decía, bueno, nos dieron tanta plata que seguramente le dan a todos los espacios. Después en ese momento ¿ustedes la usaron para el tema de los recursos en cuanto a las personas que trabajaban? No es que nos dieron, no es que nos dieron, destinaron. A nosotros nos pagaron la boleta. Destinaron, destinaron. Nos pagaron a nosotros. Destinaron. No nos dieron la plata. Quiero decir... No nos dieron la plata. O sea, nosotros hacíamos la boleta en una imprenta, el imprentero iba y presentaba al gobierno la boleta y le pagaban. No nos pagaban, no nos dieron el dinero a nosotros. O sea, para la cartelería nos dijeron tienen tantos millones de pesos, 2.800.000 eran para cartelería y bueno, pudimos usar algo para la televisión, algo para la radio y lo demás cartelería no lo pudimos usar porque la empresa que quisimos contratar ya tenían comprado tres meses antes de las elecciones por los dos partidos tradicionales todos los espacios. No pudimos poner un solo cartel de mi figura o de la figura de los candidatos. Un dos solo. Y esa plata no la pudimos usar que done el gobierno porque no es que nos daban la plata. No somos piqueteros que nos dan el dinero como... Bueno, yo le mandaría un reportaje que hizo un canal nacional a uno de los piqueteros más famoso que el más rico de la provincia que Capitaní le dio 3.000 hectáreas en el impenetrable que no tiene ningún antecedente de productor. Usurpó un campo acá cerca de la capital federal de la capital de Resistencia y ahí tiene animales de raza dos campos propiedades en Resistencia hay una calle la calle Sarmiento una de las más principales la avenida Sarmiento toda una cuadra propiedad de él y de su movimiento lo mismo que más rico que merecieron Sena más rico porque hay como 10 de estos señores que son los privilegiados pero para mí hay más de 400 movimientos sociales hoy anoche le escuché a ese piquetero yo le digo que es más rico que merecieron Sena que dice que hay 700 en este momento todo y por qué yo le voy a explicar por qué recurren porque ahí está la corrupción y por qué por qué le da los gobiernos tanto nacionales como provinciales le dan a personas que no son funcionarios que distribuyen esto por qué le dan si nadie lo eligió ¿quién lo eligió Belegoni? ¿cuándo se hizo una elección para que él sea para que maneje recursos? ¿sabe por qué lo hacen? ¿sabe por qué le dan a los civiles para que repartan? yo soy abogado fui el primer abogado de Castelli ahora hay 200 y yo hice la facultad de Derecho acá ahora construí el edificio acá en Castelli en el pueblo en Impenagrable ¿sabe por qué lo hacen? porque si un civil reparte los recursos es un delito común es carcelable si el que reparte los recursos es un funcionario y se roba eso es prevaricato no es carcelable tienen que quedar adentro entonces buscaron el mecanismo que en todo el país los recursos del Estado los repartan gente que no lo eligió nadie no son funcionarios entonces nadie está preso si eso lo hubiesen repartido los funcionarios cuando reparten realmente los recursos estarían todos presos por prevaricato ¿me entienden como es la cuestión? o sea usan el aparato del Estado usan la institucionalidad la anarquía institucional usted viene a resistencia todos los días tomados no se puede ingresar a la capital yo para ir a resistencia tengo que bajarme a caminos de tierra en 4 o 5 lugares tenemos 300 kilómetros de acá resistencia de Castelli saliendo de Castelli tengo que hacer 4 o 5 kilómetros por tierra y cuando llore no puedo pasar yo eso lo evité cuando fui gobernador un año y medio nadie me cortó la calle acá se necesita orden transparencia transparencia y es la que nos tiene hoy nuestro funcional Basilev para cerrar porque me quedan muy pocos minutos pero quería destinarle una parte en realidad de la entrevista a una reflexión ya que nos quedan pocos minutos que haga sobre lo que está sucediendo con este bueno se habla de femicidio ya la madre de Cecilia lo decía la semana pasada ¿qué opinión qué reflexión hace con lo que está sucediendo? yo la reflexión mire yo soy abogado yo del expediente no voy a hablar porque no lo conozco la primera cuando recién cuando la escuché a la madre por primera vez y la verdad que por supuesto que lo lamento y hay que decir una cosa en 40 días en el Chaco en 40 días en el Chaco hubo 5 femicidios la prensa habla de uno solo claro ¿me está escuchando esto? sí, sí, sí lo estoy escuchando bueno la madre cuando la escuché la primera vez dijo al otro día hasta acá llegué agradezco a la prensa yo no esto no lo politizo no quiero que se meta la política y yo veía dos dos señores dos abogados que estaban en la lista de Capitanich asesorándola dijo o sea fueron a coptar la política cuando se dio cuenta la familia lo echaron pero ¿qué pasó? esos políticos esos señores que quisieron utilizar a estas señoras fueron reemplazados ¿por quién? por abogados que vinieron de corriente que responden al que ganó la interna o sea lastimosamente y veo que miro la televisión ¿quiénes la llevan de la mano a las señoras? dirigentes de la oposición que fueron diputadas conmigo entonces lo lamento que en mi provincia funcionarios que fueron diputados que fueron funcionarios en los gobiernos anteriores de la oposición y esto no lo es culpa de culpa a Capitanich por tener este sistema prevendario pero hay que separar lo que es el femicidio de lo que es la administración corrupta y realmente prevendaria que también la hace la oposición entonces separemos cuando me preguntaron a mí yo no voy a opinar de un expediente que no conozco lo que sí sé que sí yo no voy a saber quién es Mereciano Sena mire que yo cuando y le explico con esto para que usted entienda el poder y la impunidad que tiene yo estuve cuando yo goberné el año y medio que goberné yo estuve distanciado de Capitanich o sea el año y medio que yo goberné quedé gobernador no dialogamos ni siquiera con el jefe de gabinete ¿sabe con quién comía con la única persona que almorzaba y cenaba Capitanich cuando era jefe de gabinete ¿sabe con quién? ¿con quién? con el dueño de Clarín claro y después Kirchner nos le dio todo a Clarín y después Clarín no podemos leer el Clarín nosotros son los enemigos entonces no hablaba conmigo no tuvimos diálogo ¿por qué? porque yo él tiene un club acá que lo maneja el que se llama Cruz Sarmiento yo le bajé las pautas a los medios que él le daba fortuna le bajé al 50% entonces uno de los diarios de mayor tirada le hace un reportaje me decía no sé acá habían matado a un amigo mío amigo y cliente mío que era el gran propietario de 250.000 hectáreas impenetrables lo sé yo veo en el diario siendo gobernador en la página 2 quien en ese momento era el director del diario de más tirada del saco le hizo un reportaje me decía en Ocena donde me trató que dijo que yo yo lo maté a este señor que fue mi cliente yo era gobernador era gobernador en ese momento que yo lo había matado ¿que usted había matado? ¿a quién? que yo lo había matado a mi amigo y cliente o sea se da cuenta que no tengo ningún motivo para exculparlo ni a Capitanich ni todo todo eso todo eso estaba pergeñado junto con con el sector del radicalismo con el sector de la Cámara Diputada que lo manejaba este señor que es intendente ahora de resistencia porque yo le había cortado el descubierto en el banco que él usaba me decía para pagar sueldo pero nunca pagaba sueldo hola sí, sí lo estoy escuchando bueno entonces ahí me acusó entonces yo le suspendí directamente la pauta ese diario ahí vino alguien que es amigo mío que es dueño de Romero Ferry que fue gobernador de Corrientes vino habló conmigo le dije que acá aceptan la pauta como corresponde en proporción a todos se le va a dar la pauta y bueno y ahí se empezó una nueva relación con los medios y por eso yo bajé los gastos por eso yo tuve austeridad por eso no tuve vuelvas docentes por eso en los primeros decretos que firmé le bajé el 50% de los impuestos inmobiliarios al campo perdón no tenemos que apoyar el campo ahí tiene que venir un proyecto agroindustrial la producción del campo traerlo al pueblo hacer pymes darle valor agregado a nuestros granos y no llevarse ahora todos los granos a los puertos de Rosario no queda nada para el saco usted va acá a una localidad que se llama Pampa al Infierno han desmontado todo el campo usted ve todo trigo soja un vergel va al pueblo miseria el hospital no tiene ni jeringa médicos no tienen médicos entonces esto es un desastre y esto ¿por qué? yo volví a meterme yo estoy grande ya y creo que es la última oportunidad que participo porque he creado un espacio donde los jóvenes entendieron que hay que trabajar con honestidad transparencia pero formarse y bueno quizás sea yo un iluso pero pasé por el gobierno fui diputado provincial dos veces estuve en la gobernación un año y medio quedé a cargo del ejecutivo fui gobernador en el ejercicio y demostré que se puede tener paz se puede circular pero siempre aplicando la ley y tuve no solo eso que me acusaban de eso los piqueteros me rompieron el estudio de Castelli tres veces tres veces estaba mi hijo acá entraban acá me destrozaban todo hicieron denuncias penales fueron todos procesados y ahora después fueron todos liberados igual que Castelli rompió acá un municipio de de Terileta se llama un municipio vecino eso fue hace dos o tres años le hicieron juicio hace cuatro o cinco meses trajo setecientos piqueteros de Buenos Aires tomó prácticamente los tribunales enfrente de un jardín infante saltaron el muro se instalaron ahí dormían adentro de jardín infante católico defecaban enfrente de la casa la fiscal que tiene enfrente del tribunal que pasó después del juicio no fueron condenados le dieron una condena en suspensa la justicia no funciona mira para otro lado hace quince días mire hace un mes tomaron quince días un pueblo que se llama Misión Nueva Pompeya no podían entrar la gente y hay un jugado multifuerzo ¿qué significa eso? eso está allá en Misión Nueva Pompeya una localidad histórica porque ahí estuvieron los jesuitos y tomaron quince días el pueblo no podía entrar nadie ni salir ¿y en qué terminó esa rifulca? quemaron el jugado multifuerzo le prendieron fuego esto ni la prensa nacional cubrió le prendieron fuego y el señor que prendió fuego ¿por qué se llama multifuerzo? porque un solo juez atiende el tema civil el tema penal el tema laboral el fiscal se tuvo que venir a Castelli porque por miedo a su familia no quedó ninguna de las autoridades judiciales él a la semana de que se tranquilizó eso que se detuvo a los que quemaron el jugado el tribunal aparece una boleta que me mandan de Pontella por whatsapp donde una mujer que intigaba esa quema y el que quemó el jugado multifuero que por supuesto le responden a Capitanich está procesado estuvo detenido imputado y me mandan la foto de una boleta electoral y participó de las elecciones trabajando para Capitanich entonces así con esta anarquía no tenemos solución lo lamento porque tengo nietos sí sí, sí entiendo le agradezco los minutos lo mejor para las elecciones generales Juan Carlos realmente es una situación muy complicada que el pueblo decida quiera vivir en esta anarquía porque esta es una anarquía no es solamente corche, ruta y calle como ustedes ven allá en Buenos Aires lo mismo sucede acá y nadie hace nada nadie tiene bien puesta la que tiene que poner nadie porque están abulonados y ¿sabe por qué? porque hay que conocer la historia Capitanich a ver le cuento esto y le cierro porque si no tengo que hacer la historia muy larga cuando Palito Ortega en el gobierno de Menem era ministro de desarrollo usted, no sé por su voz parece una persona joven sí, no tanto pero bueno quizás no recuerde Palito Ortega fue ministro de desarrollo de Menem sí tenía dos viceministros sí tenía dos o subsecretario o viceministro algo así era el título uno era la RETA sí en el gobierno de Menem ¿quién era la secretaria de la RETA? imagínese usted la señora Vidal claro Capitanich era el otro subsecretario o viceministro Palito Ortega Capitanich ¿quién era la secretaria? la mujer de Masa ¿la mujer? todos pasaron por el peronismo sí todos pasaron por el peronismo usted no se olvide que la RETA fue director del PAME con Menem y su secretaria era Vidal cuando Favaloro pidió que le paguen los 10 millones de dólares y no le pagaron porque se fundía su fundación y se suicidó ¿quién era el funcionario? la RETA con Vidal la Bullrich yo la conocí siendo siendo montonera en la facultad yo entré en el 70 en el 69 entré a militar yo la conocí junto a Galimberti era su comandante de los montoneros con fusil en la mano ahora habla de democracia de paz de transparencia de orden de no uso de la violencia la conocí siendo montonera y yo era jefe de una agrupación política que hoy muchos de los gobernadores eran militantes míos ¿qué agrupación Juan Carlos? el integralismo el integralismo más o menos la línea de la que tiene este señor Grande que es columnista a veces ahí en los medios no me estoy acordando ahora el nombre éramos nosotros éramos peronistas pero no participábamos de la idea de los fiel no apoyábamos la violencia y ahí entendí ahí lo entendía pero yo me decía me hicieron yo me fui de acá de Castelli era una aldea me fui a estudiar a Santa Fe porque no pude conseguir estudiar en Abeo así llegué a Santa Fe conseguí una beca de vivienda y así pude estudiar en una miseria absoluta pasábamos hambre con la huelga de hambre y empecé a militar después y como no era personalista siempre me decía justicialista hasta que lo entendía pero y me empecé a decir peronista ¿por qué? porque un militar que fue tres veces elegido por el voto popular presidente de la nación se merece que uno invoque su nombre para identificarse y lo entendía Perón cuando lo echó ¿a quién era mi amigo? porque yo tenía buena relación con estos pobres chicos que los dirigentes exiliados en México o en Europa lo mandaban al enfrentamiento y le estaba hablando de Bullrich apareció en el Chaco un día nos dijeron llenemos la cancha de unión en Santa Fe pues yo estudié en Santa Fe fui compañero de Fórmula de Rosa compañero de estudios de la 28 materias estudié 18 materias él no militaba en nada yo sí militaba y nos ordenaron llenar la cancha de unión y ahí apareció Galimberti Galimberti era su comandante montonero cuñado de quién deme un nombre de Patricia Bullrich estaba casado con la hermana de Patricia Bullrich quien murió en enfrentamiento con la fuerza armada como guerrillera eso me va a venir a hablar a mí ahora de transparencia anduvo matando gente se pasó por 5 partidos usted no se olvide que fue integrante junto con la RETA y todos los demás no, con la RETA no, con López Murphy del gobierno del señor este que se fue en helicóptero que le bajaron el 12% a los jubilados le pusieron o sea, siempre el costo lo pagan en el 2001 siempre el costo lo pagan los humildes los pobres y ahora son las opciones de la provincia no hemos retrasado yo lo que espero ahora son las opciones de la TAY lo que espero Juan Carlos es que esto que usted está marcando lo sabe mucha gente acá en la Argentina pero está bien que usted lo señale porque no se habla digamos demasiado y los grandes medios no lo recalcan el tema del pasado de Bullrich referido a los 70 yo quiero estimo que si hay un debate este tema va a ser hablado porque hace poco leía lo peor que se puede lo peor que puede estar pasando en referencia a nuestro pasado es silenciarlo pero no le permitimos a nuestros jóvenes que sepan claro mire Mao Zedong decía una cosa Mao Zedong ustedes saben Mao Zedong a quien me refiero muchos jóvenes hablan Mao Zedong y no saben quien fue fue el que le ganó a Chiang Kai-Zé después del movimiento rural que hizo durante 10 años levantando los pueblos de China le ganó el gobierno de China y fue y creó el partido comunista pero él decía que el conocimiento venía por dos días por la experiencia de uno y por la experiencia de la otra ahora si usted no lee no se informe no tiene información de lo que hicieron los anteriores los errores que cometieron o las cosas que hicieron bien no puede tener conocimiento y eso es lo que no hacemos acá la gente no sabe quien nos quiere gobernar en otro momento yo a uno de esos señores que apareció que todos decían que le iba a ganar las puertas policiales yo lo vi en el congreso siendo asesor de BUSI usted sabe a quien me estoy refiriendo y habla contra la casta era asesor en la cámara de BUSI cuando fue diputado ¿asesor? BUSI BUSI gobernador de Tucumán porque yo fui asesor del congreso con un diputado médico allá en el año 87 hace bastante y lo vi de asesor y ahora habla en contra de la casta entonces hablemos de la historia y asumamos lo que fuimos y yo fui diputado vicegobernador Capitaní tiene tres procesos la mayoría de sus funcionarios están comprometidos con la justicia yo jamás ni me citaron ni siquiera como testigo entonces puedo hablar con la autoridad y digo lo que digo y si digo algo que no es correcto que me querellen un día me crucé cuando yo tuvimos la crisis policial ¿usted se acuerda de la crisis policial? que le provocaron a Adela Sota en Córdoba cuando se le sublevó la policía ¿se acuerda eso? sí se sublevó a la policía por aumento de sueldo sí en Córdoba él estaba fuera del país y como estaba distanciado yo estaba distanciado Córdoba del kirchnerismo pidió que le manden la gendarmería para cuidar Córdoba no le mandaron la gendarmería entonces que eso se replicó en toda yo estaba de gobernador capitanita del jefe de gabinete y ya para ahí habíamos más o menos recuperado el diálogo entonces tomaron en todas las provincias se sublevaron y le doblaron las manos a los gobernadores pidiéndole aumento de sueldo conmigo a mí me secuestraron el ministro de gobierno acá en el chat y el ministro de gobierno de justicia lo encerraron en un baño en la escapatura policial y me extorsionaron y mataron un oficial que estuvo en las líneas de riesgo de la población defendiendo a la gente y no me doblegaron me trajeron le hicieron firmar al ministro cuando lo secuestraron un acuerdo salarial donde no sé cuánto yo ni lo leí entró el jefe de policía se lo rompí en la cara y le dije tiene cinco minutos para solucionar este problema y si no y Capitaní lo llamábamos cada dos minutos que nos manden la gendarmería y estaba Bernie también en eso y resulta que que no nos mandaron nada y no le di al otro día se hizo y si no busquen en los medios la presidenta hizo cadena nacional y dijo por qué no siguieron el ejemplo del gobernador el Chaco que no le doblegaron la mano yo fui el único gobernador que no me presté a la extorsión ¿por qué? porque ellos le habían dado ganaban bien tenían buenos sueldos y qué casualidad los suboficiales a la día de la mañana veo que pasaron por la casa de gobierno manejando los vehículos las armas y lo llamo al jefe de policía y me dice nos sacaron las armas nos sacaron los vehículos los suboficiales no me mienta le digo yo conozco ejercí la profesión hice penal 50 años cuando un suboficial pasa por al lado de un oficial y no le hace la veña le dan dos días en el galabozo usted me dice que ahora le sacaron las armas le sacaron los vehículos fue todo preparado para extorsionar al poder político y yo no le permití fui el único gobernador del país que no me lo delegaron y así lo hice cuando fui gobernador nadie me cortó el año y medio ni calle y los recursos los daban los funcionarios firmaban eso y el que robaba iba preso y ese no salía y le eché ministros la capitaniza el ministro de educación el que manejaba la lotería por corrupto ¿sabes dónde está ahora? el corrupto de lotería que yo le eché maneja la pauta en el charco con la vicegobernadora que es militante de franja morada era ¿sabes dónde está ahora? ¿qué cargo político tiene? vicepresidente del partido justicialista entonces ahora cuando Capitanía habló conmigo porque hacía casi ocho años que no hablaba con él porque vino a ver cuatro veces que leía la unidad conmigo y le pregunté ¿por qué hiciste eso? llevaste una radical al partido la hizo designar vicepresidenta a nivel nacional del partido justicialista ¿por qué hiciste eso? porque yo quería ser presidente del partido no el presidente entonces para que se jodan le puse una radical a él esa es la institucionalidad que tenía claro lo entiendo un placer Juan Carlos la verdad que encantada bueno creo que la primera vez que lo entrevistamos acá o por lo menos bueno personalmente digo que lo entrevisto encantada volvemos a comunicarnos esperemos después de las elecciones a ver si sortean el próximo desafío a ver cómo cómo les va esperemos que ese porcentaje que usted me dijo que era mucho más importante se traduzca realmente en estas elecciones generales que vienen lo mejor esperemos que disculpe que la interrumpa pero esperemos pero la situación económica es muy mala la gente yo no la puedo culpar porque porque están en estado alimentario no hay alimento hay o sea lo que pasa es que hay tres generaciones que ya no trabajaron no hay cultura del trabajo no hay cultura del ahorro no hay cultura del respeto los chicos acá en el chaco creo que no sé si lo hacen a nivel nacional creo que también los chicos usted sabe que los chicos van a la primaria al secundario y si no aprueban la materia lo mismo pasa o sea el chico de al lado que está estudiando que se rompe el bocho para estudiar para prepararse la materia para probar toda la materia para pasar al otro año ve que su compañerito como no le exigen que aprueben toda la materia se pueden llevar previa toda la materia y cruzan de años yo tengo acá hay una fábrica en todo el chaco fábrica de docentes el 90% de esos docentes que están recibidos hoy están trabajando en los bares mujeres varones hermosos no tienen donde ejercer su profesión abogados yo fui el primer abogado Castelli hoy hay 200 yo hice la facultad acá la niñera de un amigo que yo tengo es abogado es niñera no puede trabajar en la profesión no tiene trabajo eso es o sea tenemos tecnología tenemos facultades tenemos institutos terciarios pero no hay trabajo no hay cultura del trabajo hay tres generaciones que yo no trabajo los colonos que yo atendía allá en el 2001 cuando fui diputado en el 2005 y capitán y el senador trabajábamos juntos ¿saben dónde lo conozco a Capitanillo? yo era asesor de la ranquera en una localidad al lado de Resistencia un día aparece el secretario de Economía me dice vos tenés alguien que te lleve los oficios de Resistencia era el abogado del municipio después de trabajar 10 años a Castelli me fui a vivir a Resistencia después volví ¿sabés quién era? ese chico que vino de secretario del CAVET Capitanillo así que mire si lo conozco Juan Carlos muchísimas gracias un abrazo muy amable hasta cualquier momento bueno adiós ahí está los saludamos a Juan Carlos Basilev candidato ya no precandidato a gobernador de de Chaco que nos ha dado un panorama bueno de cómo funciona en realidad no sé si es exclusivo de Chaco en realidad cómo funciona la política hoy por hoy no alguien de Franja Morada presidenta de partidos justicialistas